Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo generar trayectorias para el control de las articulaciones de un brazo robot en Copielesim VR. Los objetivos de la presentación son, por un lado, explicar cómo configurar las articulaciones de un brazo robot para realizar el control de posición y establecer los límites de las articulaciones, entre otros parámetros. El objetivo principal es explicar cómo generar trayectorias polinomiales para articulaciones del robot con especificaciones temporales y controlarlas mediante instrucciones para indicar la posición de referencia de las articulaciones en cada instante de tiempo. Por otro lado, Copielesim implementa el control de articulaciones a través de la librería RML, Reflexes Motion Library, que permite de forma sencilla especificar una configuración destino, controlando aspectos tales como la velocidad de aceleración máxima. Aprenderemos, por tanto, a cómo usar una instrucción de la API de Copielesim para generar las trayectorias con un perfil de velocidad trapezoidal. El brazo robot sobre el que trabajaremos es el robot MeeArm. En la descripción del vídeo he incluido un enlace para que descarguéis el fichero sobre el que debéis implementar el código que os indicaré. Este robot tiene tres articulaciones motorizadas, cuyos rangos de movimientos reales os lo indico aquí. En la configuración de inicio, todas las articulaciones están posicionadas en 90 grados. Lo primero que debemos hacer es configurar adecuadamente las articulaciones del robot. Por defecto, las articulaciones están en modo par-fuerza, que es precisamente el modo que necesitaremos para este ejercicio. Sin embargo, para poder realizar el control de las mismas debemos acceder a cada una de las propiedades dinámicas y habilitar el motor de cada una de las articulaciones y también el bucle de control mediante posición, a través de un controlador PID, que ajustaremos debidamente. En la figura de la izquierda he resaltado las tres articulaciones sobre las que debemos de realizar esta configuración, que son las articulaciones JOIN1, JOIN2 y JOIN3 y el resto debéis dejarlas tal y como están. En la figura de medio he configurado la posición mínima y el rango de la articulación y al mismo tiempo también en la figura de la derecha he configurado los valores del regulador PID para que tengan una pequeña acción integral y derivativa. Esto facilitará, en definitiva, el seguimiento de la referencia que nosotros especificamos, particularmente con error de posición nulo. Para poder mostrar la evolución temporal de la posición de cada una de las articulaciones, añadiremos una gráfica a la escena, a la que debemos añadir tres flujos de datos para visualizar las posiciones de las tres primeras articulaciones, tal y como os indico, añadiendo, en este caso, tres flujos de datos con las posiciones de estas articulaciones del tipo JOIN2 POSITION. Aseguraos que tenéis activada la casilla para mostrar los gráficos temporales y un tamaño de buffer adecuado, así como los colores de la curva que queréis asignar a cada una de las articulaciones. Podéis crear también una segunda gráfica, en este caso, para mostrar las velocidades de las articulaciones, accediendo a la propiedad, en este caso, o al tipo de dato a mostrar, que sería JOIN2 VELOCITY. Una trayectoria polinomial se define con un conjunto de parámetros. En este caso, estamos interesados en generar trayectorias cúbicas, porque son suaves y son sencillas de calcular a través de cuatro parámetros. Estableciendo un conjunto de condiciones de contorno, como por ejemplo son la condición o la posición de inicio y final, así como el hecho de que las velocidades al inicio y al final también han de ser cero, esto nos permitirá poder calcular los parámetros de la trayectoria polinomial. Recordad que estos parámetros son diferentes para cada una de las articulaciones y que debemos de recalcularlos cada vez que queramos alcanzar una nueva configuración, siendo Q0 la configuración de inicio y Qt la configuración de estilo, mientras que T mayúscula es el tiempo total de la trayectoria que queremos emplear. Primero crearemos un script y lo asociaremos a la base del robot. En esta ocasión crearemos un script del tipo Threaded, ya que vamos a usar posteriormente la librería RML y ésta en concreto no necesita ser ejecutada en este tipo de scripts. En él definiremos la función ComputeCubitTrajectory, cuyo propósito no es más que devolver los parámetros de las trayectorias cúbicas para cada una de las articulaciones. En la función que os muestro, como argumento de entrada tenemos el vector de configuración de inicio, Q0, el de destino, Qt y el tiempo de la trayectoria. Esta función debe devolver cuatro vectores con los parámetros a sub i, b sub i, c sub i y d sub i, siendo los elementos de cada uno de estos vectores los parámetros correspondientes a cada una de las articulaciones. Ahora debéis de implementar también la función EvalCubicTrajectory, que como argumentos de entrada tiene precisamente los vectores de los parámetros que hemos visto anteriormente y el tiempo mediante la variable t. Esta función en realidad lo que debe hacer, su objetivo es devolver como argumento de salida el vector con las posiciones de las articulaciones en la variable Qtrag. Con todo esto, ya estáis en disposición de implementar lo que sería la función MoveAppsJ, que permite realizar el control de las articulaciones, emulando la conocida instrucción del lenguaje Rapid con el mismo nombre y que se usa para la programación de robots industriales de ABB. Ahora, vuestro objetivo por tanto es complementar las partes de código que faltan en las funciones ComputeCubicTrajectory, EvalCubicTrajectory y también en esta función de aquí y para poder llamarlas convenientemente en esta función de hecho. En el código que os he propuesto, si lo quisiéramos implementar en un script del tipo non-threaded, entonces la evaluación de la trayectoria la tendríamos que hacer dentro de la función SyscallActuation, en cada uno de los pasos de la simulación, gestionando por nuestra cuenta el tiempo de la simulación, considerando el hecho de que cada vez que queramos generar una nueva trayectoria debemos de pasarle como argumento de tiempo siempre empezando por cero. Salvando este aspecto, el resto del código será exactamente igual. Por otro lado, muchos de los robots industriales implementan un perfil trapezoidal en la velocidad para lo que es el control articular. En este caso se especifican las velocidades máximas de las articulaciones, así como las aceleraciones máximas admisibles. Con todo esto se pueden implementar trayectorias con el perfil de velocidad como el que muestro. El tiempo de ejecución de la trayectoria dependerá de la velocidad máxima, de la aceleración máxima y de la diferencia entre la posición final e inicial de la articulación, lógicamente. Para replicar este comportamiento, Copilesim implementa la función rlmMoveToJointPositions, que permite mover el robot desde la conversión actual a una conversión destino. El primer argumento de entrada de la función es un vector con los manejadores de las articulaciones a controlar. El segundo argumento es un flag que por defecto dejaremos en 1, para indicar que los movimientos de las articulaciones deben estar sincronizados y coordinados. Los dos siguientes argumentos son los vectores de las velocidades y aceleraciones de las articulaciones iniciales. Mientras que los tres siguientes argumentos son los valores máximos de la velocidad aceleración y jerk, que es la derivada de la aceleración. El jerk normalmente utilizaremos un valor muy elevado, muy grande, ya que en realidad Copilesim ignorará este valor porque actualmente está soportando solo la versión 2 de la librería RML. Pero por lo general el jerk será un valor elevado. Bien, los dos últimos argumentos de la función son la posición destino y la velocidad de alcanzar en el destino. Normalmente haremos movimientos con velocidades iniciales y finales nulas, cero. Aunque en alguna ocasión puede que nos interese querer programar trayectorias en las que los puntos destino no sean puntos de paro sino sean puntos de paso. Por tanto, deberemos de proporcionar también unas velocidades en esos puntos de paso. En cualquier caso, la función es bloqueante, lo que quiere decir que no se ejecutará, la siguiente instrucción no se ejecutará hasta que se haya realizado el movimiento completo y por tanto debe ser necesariamente implementada dentro de un script del tipo Threaded. La función devuelve en sus argumentos de salida la posición alcanzada así como la velocidad y la aceleración actual en el último instante de tiempo y que pueden usarse como argumentos de entrada, de hecho, para la siguiente instrucción del mismo tipo. Es decir, que si queremos llamar de nuevo a otra instrucción rml moveToJointPositions, podemos utilizar estos argumentos de la velocidad y aceleración actuales como argumentos de entrada para esta nueva llamada de función. Bien, pues con todo esto ya estáis en disposición de implementar la función moveApsJ que permite realizar el control de las articulaciones emulando, en este caso, la conocida instrucción del lenguaje Rapid, como os he indicado en los robots industriales de ABB. Ahora, vuestro objetivo es complementar precisamente las partes de código que no os he proporcionado, en concreto de las funciones computeCubitTrayectory, evalCubitTrayectory, vale, y también la función de moveApsJ, de forma que podéis implementar también, incluso después, también como usar la función rlm moveToJointPositions. Observad precisamente ahora las diferencias entre el perfil de las velocidades que hacemos con las primeras instrucciones que eran del tipo moveApsJ y las que estamos ejecutando ahora mismo, que serían con la librería rlm que implementa copelesim. Bien, en este vídeo os he explicado cómo generar trayectorias cúbicas para el control de las articulaciones de un robot y cómo también usar la librería rml para generar perfiles de velocidades trapezoidales. Muchas gracias.